Vecinos del barrio La Reforma se queja por la tardanza en solucionar el desabastecimiento del suministro de agua potable. Que días que viene y días que del todo nada. Hoy por ejemplo tenemos como cinco días que no tenemos agua. Y está comprándola ella. Y de tener el derecho de ir a pagar lo que cobran por el agua mensual, ¿verdad? A eso no se les olvida. Que falta el agua, que no viene. Ya tiene bastantes semanas que no viene. Y eso es macaneado estar comprando, ¿verdad? Semanales, toneles. Sí, ya ve que uno ya está sin nada de agua, ni para bañarse, que es lo más necesario. El consumo también, ¿verdad? Sí. Habitantes de la comunidad de Jutiapa Valle de Jamastrán solicitan trabajo de limpieza en el río Hato. En días anteriores los vientos huracanados derribaron árboles que aún se encuentran en el caudal del río. Las autoridades se tienen que preocupar porque manden una maquinaria al río Hato a retocar lo que es hacerle un refuerzo a la borda. Porque el río ahorita que empieza, que viene el invierno, empieza a salirse el río. Entonces hay muchos árboles en el río. Entonces sería bueno que las autoridades de aquí, de Danlín, de la municipalidad, manden una maquinaria a hacer una limpieza, a hacer un refuerzo a la borda. Pacientes que durante meses y algunos años han esperado ser sometidos a una cirugía en el Gabriel Alvarado, pronto serán intervenidos mediante una brigada médica. Así lo agrega el director del centro asistencial, Gonzalo Maradiaga. El hospital ha organizado una brigada quirúrgica con la cual se va a compensar, se piensa reducir al máximo esa mora. Sobre todo para los pacientes que han sido postergados. Desde el departamento El Paraíso, con imágenes y edición de Aroni Mejía, este es su reporte de Julio Ruiz. Para Hable como habla Televisión Digital en la 91.9, HCH Radio en El Paraíso.